Lo tenemos en línea Salvador Femeni, es el vocero de CAME. Salvador, qué placer, cómo te va Gustavo Tubio, Raúl Vázquez, buen día. ¿Qué tal Gustavo? Buen día, cómo te va, cómo están ustedes. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, sobrevolando este país, soportando sus inclemencias. A nivel de ustedes, ¿cómo están analizando la foto de este momento? La foto de este momento para nosotros es un tránsito por la coyuntura muy difícil. Muy difícil. Muy difícil por la caída de la actividad, que eso significa menor producción, menor ventas en el sector minorista, que es el principal sector comercial que tiene Argentina, es el de las pymes, y venimos con cuatro meses, mejor dicho. A ver, venimos desde el enero del 2023 en caídas. Obviamente estos tres últimos meses con caídas más pronunciadas, 28,5% de enero, 25,5% en febrero y 12,6% la medición de marzo que publicamos de ser, que es bastante menor a la caída anterior, pero no deja de ser una caída, ¿no? Con lo cual seguimos en signo negativo con todo ello, con todo lo que implica en cuanto a disminución de rentabilidades, muchas dificultades para afrontar los costos fijos, con aumentos ahora de tarifas que ya se están verificando. Bueno, muy, pero muy difícil. ¿Vos sabés, Salvador, que un empresario amigo me decía, quiero saber si vos coincidís? Me decía, esto es como una persona que sufre un accidente, ¿no? En el auto se pega de frente con un camión, queda muy mal herida, está en terapia y se están tomando medidas para, bueno, sacarlo adelante, pero por supuesto la situación es grave. ¿Vos coincidís que ese puede llegar a ser un escenario comparable? O sea, ¿estamos en terapia intensiva, pero las medidas que se están tomando tienden a salvarle la vida al paciente o no? Queremos creer que sí, digamos, nosotros desde el primer momento hicimos una declaración pública por parte de CAME, donde decíamos que estábamos de acuerdo en los objetivos que se planteó el gobierno, que creo que continúan en ese camino, estas medidas tienden a eso, pero para nosotros el tránsito es muy traumático. Obviamente que si se logra un equilibrio de las cuentas públicas, si se terminan con muchas regulaciones, si en el futuro eso significa también una baja de la presión tributaria, que sería muy bienvenido, estaríamos en un escenario diferente. El tema para nosotros, puntualmente para todo el espectro PYME, es llegar a ese momento, ¿no? Todavía no vemos el punto de inflexión, ojalá que estas disminuciones en las caídas se conviertan rápidamente, por lo menos en un punto de inflexión, ¿no? Para cambiar la tendencia. Saludador, familia, ¿cómo le va? Raúl Vázquez nos saluda de este lado. ¿Qué tal, Raúl? Lo escuchaba y de alguna manera me hizo recordar, tuvimos un analista político hace un ratito nada más, que hablaba de que la gente, como usted dijo recién, también está en esta situación en la que quiere creer, pero que el cachetazo económico que se le da día a día, bueno, está minando un poquito esa creencia. Me imagino que también la CAME, como usted decía, debe sentir algo similar. Y me imagino también que esta recesión está también generando, me imagino, la caída del consumo, está generando una pérdida de empleo también, ¿no? ¿Tiene un número sobre eso? Te contesto última parte. Todavía no es medible en grandes números. Seguramente hay algunos sectores que están más afectados. Te puedo nombrar el tema de la construcción, que seguramente está muy afectado porque está parado, y no solamente para las grandes empresas, porque las grandes empresas que tienen obra pública después subcontratan pymes. Entonces, es toda una cadena que está afectada. Y me parece que voy al ejemplo que me decía recién, de la persona que tuvo un accidente, ¿no? El accidente lo que se hace es, bueno, seguramente todos los parámetros que tienen que ver con mantener la vida están en juego, y bueno, acá a nosotros nos pasa lo mismo. Hoy estamos haciendo algunos requerimientos al gobierno sobre temas que, más allá del resultado final, es el día a día, nos están preocupando, ¿no? Con lo cual, hacemos requerimientos puntuales que son bien recibidos, algunos son atendidos, tenemos que reconocer que algunas cosas fueron resueltas muy rápidamente, porque nos preocupaban, porque tienen consecuencias, y estamos en ese día a día. Estamos muy complicados para mantener la actividad, para, obviamente, y consecuentemente, a tener el empleo, ¿no? Ojalá que la noticia de un cambio de tendencia llegue lo antes posible, porque acá lo que se está teniendo en cuenta, lo que está en juego es cuánto tiempo, ¿no? El tiempo depende de cómo sostener la situación, tanto de la actividad como del empleo. Salvador, dentro del gran universo PYME, vos decís, y con razón, evidentemente, el promedio es a la baja, ¿no? Pero, ¿hay algún sector que se esté moviendo positivamente? Mira, dentro de las mediciones que hacemos nosotros, que esto es muy coyuntural, es mensual, lo que tenemos con signo positivo en los últimos tres meses, más allá de las caídas fuertísimas que hemos tenido, es el sector de textil e indumentaria. Con una salvedad. Está habiendo fuertes liquidaciones, porque creo que, bueno, se termina una temporada y no se quieren quedar con stock, y necesitan caja, necesitan de fondos para comprar la nueva temporada, pero aparte estamos comparando con los primeros meses del año 2023, que fueron pésimos para el rubro. O sea, te estamos haciendo una comparación con periodos muy malos, con lo cual cualquier movimiento puede resultar positivo, pero no nos podemos engañar, está dentro de las generales de la ley, ¿no? Pero el resto, estamos todos, por lo menos en el sector PYME, estamos todos muy complicados, muy parejitos, todo. Cuando cae el consumo, evidentemente cae y no se tiene en cuenta las necesidades que son que cubrir sí o sí, por ejemplo, medicamentos, donde vemos este recabado de información de la gente que dice, y doctor, desdóbleme la receta a ver qué es lo que compro, ¿no? A ese extremo, con lo cual la restricción de demanda es muy fuerte, y aparte se cuida mucho la gente, la que tiene posibilidad por ahí comprar alguna, algún producto que se pueda pagar en cuotas, también se lo piensa porque también hay incertidumbre de si se mantiene el empleo o cuánto va a durar esto, ¿no? Uno tiene miedo a que esto pueda empeorar, o que dure mucho tiempo así, con lo cual uno no puede tomar compromiso de ese tipo, ¿no? Usted sabrá que, bueno, el hilo se corta por lo más delgado, ¿no? En algún punto, me imagino que desde marzo hacia acá, ha sido obviamente notorio el incremento de los montos de los servicios públicos, y yo he escuchado por ahí que hay locales donde en el día no entra nadie, ni siquiera preguntar por algo, digo, en algún punto también esto plantea la posibilidad de cierres y demás, ¿tienen números sobre eso? ¿Lo están analizando? ¿Están haciendo un recuento? Porque, digo, hay muchas medianas, pequeñas y medianas empresas que están ante esta posibilidad, ¿no? Sí. Digamos que algunas facturas con aumento ya empezaron a venir durante el mes de marzo. Claro. Obviamente hay muchos pedidos de auxilio, es decir, es muy difícil de afrontar. Te vuelvo a repetir, todavía no tenemos un número que esto llegue a un cierre, pero te doy un dato. Nosotros venimos de todo el año 2023 en baja, vuelvo a repetir, no en esta magnitud, pero baja al fin, con lo cual las pymes para poder competir en el mercado y para poder afrontar situaciones puntuales que se generaron con el tema de precios justos que nos produjo un corrimiento de demandas hacia los hipermercados en detrimento de las pymes, se fueron achicando rentabilidades. O sea, se está al límite de la rentabilidad, con lo cual el peligro cierto y seguramente en algunos lugares ya verificado es cómo hacemos para financiar los costos fijos, ¿no? Porque te caes del punto de equilibrio. Claro, claro. Salvador, como siempre, un placer escucharte y analizar un poquito la coyuntura que estamos atravesando. Abrazo grande. Igualmente, gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Salvador Femenia, el vocero de CAME, la cámara que agrupa a las empresas medianas y pequeñas, a las pymes, fundamentalmente, bueno, dando un panorama de lo que está ocurriendo.